¡Qué locura! Nuestro amigo y gran actor Luis Gerónimo Abreu, quien se encontraba en México triunfando, lo llamaron de Venezuela para participar de forma muy especial en la telenovela Cosita Rica. Y llegando a nuestro país, lo agarraron al Bóndiga y el país. ¡Vengan todos niños! Niños, vengan a cantar con albóndiga y espaguetis Muy lindo la van a pasar Haremos cuentos, canciones y muchas cosas más Con albóndiga y espaguetis Muy lindo ¡Claro que sí! No, no pasó ¿Dónde están Luis? ¡Liño! ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez más a una nueva emisión de Albóndiga y Espaguetis Y para dar comienzo a nuestro programa, tenemos nada más y nada menos que un gran estreno de un gran cojero. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Se trata de Candy Candy. Qué clase de estreno. Oye, Luis Jerónimo, ¿cuánto tiempo tenías en México? Seis meses, seis meses, seis, siete meses. Siete meses, bueno. Este es programa nuevo. Mira, me presentaste a Lóndiga. ¿Qué fue, mijo? ¿Cómo estás? Recibamos con un fuerte aplauso a Luis Jerónimo. ¡Aplausos! ¡Ay, a Luis Jerónimo! Qué bueno, de verdad, Luis. Siéntate, amigo. Gracias. Hoy vamos a estar compartiendo y queremos saber muchas cosas de ti que también quieren saber todos nuestros niños. Vamos entonces con la primera pregunta. ¡Era, era, era! Que tengo una voluntaria. ¡Ey, cuarta un momentico ya! Cuarta un momentico. Ey, mijo, ¿y dónde está el micrófono? Ajá, ¿cómo le van a hacer la pregunta? Ah, vale, pero ¿qué pasó a la gente? ¡Ey, la gente de audio! ¡Ajá, huele a chino! ¿Viene? Ok, conmigo entonces. ¿Una pregunta? Ok, vamos de ahí. ¡Ey, avísame con la música! ¡Viene, viene! ¡Frizo, boca! Ok, vamos entonces con las preguntas de una niña. ¡Aquí me dejó una voluntaria! ¡A ver, a ver, hazle tu pregunta! ¿Cuánto tiempo tienes dentro de tu carrera artística? Ese es muy pequeño, como unos cinco años creo que hice. En cine. ¿Sí? Ya, peco para morir. ¡Ey, paralo un momentico! ¿Ahora qué pasó albóndiga, vale? Loco, yo estoy chequeando en el monitor. Yo estoy chequeando, yo no sé si fue ahorita que llegaste así de repente, pero está muy feo. No, 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 en serio, loco, está muy feíto. ¡Ey, la maquilladora, loco, arreglará el problema, tiene mucho heri, acabo de chequear el monitor. Se ve demasiado feo en pantalla, 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 pantalla. Está muy feíto, loco. ¡Está muy feo! ¡Ay, maquillaje! ¡Ey, paralo ahí mismo! ¡Ey, paralo ahí mismo! ¡Ey, paralo ahí mismo! ¡Dame el marcador! Tengo una semana. Yo te voy a estar explicándole cualquier cosa con las muchachas. Yo las tengo para las dos, las muchachas que tengo aquí, una fiestecita, cualquier cosa. Yo te hablo ahora, almendras, ver a la negra, y almendras que están ahí con nosotros. ¡Ok! Seguimos entonces con nuestro querido... ¡Ey, ya va, espérate un momentico! Ya va que me fui, loco, se me fue la onda. Sí, nuestro querido invitado, que repite que está llegando de México y esas cosas. Ah, me duele la cabeza. No te vas a oler, ¿de qué hora llegaste? Dale, pues. Ok, vamos. ¿Loco qué? Ah, a Néstor, que molleje ratón, loco. Tengo la cabeza que se me explota. ¡Ok! Seguimos entonces con el show de... ¡Albúndica! ¡Qué espagueti! Y estamos con nuestra sección más querida... ¡Hazme un trazo! ¡Esta! ¡Venga! Sí, vamos entonces con nuestro querido invitado. ¡Hazme un trazo y te saque un dibujo! ¡El chivito! ¡El igual chivo! ¡Ey, ya va! ¡Ya, para un momentico! ¡Ya, para un momentico! ¡Vijo! Tienes que afincarlo así. Así no vas, como una niñita. ¡No! Afínca lo duro para ver. ¡No pasa! ¿Qué pasa? Yo les he dicho de otra manera. ¡Ajá! ¿Cómo se lo voy a decir? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dale, pues! ¡Dale! ¡Dibuja, pues! ¡Pero no lo regañes! ¡No lo estoy regañando! ¡Ven acá, hijo! ¡Ven acá! ¡Ven para si es el marcador! ¡Haces así! ¡Claro! ¡Listo! ¡Con fuerza, amiga! ¡Ay, que comas vos! ¡Vamos! ¡Estás comiendo vos, chica! ¡Vamos! ¡Oye, amigo Duglita! ¡Estás tan bien repetido! ¡Ay, Duglita! ¡Vamos a ver entonces! ¡Aquí lo tienes! ¡Ok! ¡Ay, Duglita! ¡Como te enseñó Carolina! ¡Balvado! ¡Para un momentico! ¡Tu abuela ya ha puesto la cruz! ¡No, se los vuelvo a repetir! ¡A fincalo! ¡A fincalo! ¡Ahí se ve bien! Sí, vale, pero... ¡Chico, que se va a estar viendo bien! ¡Se ve, papá! ¡Ahí se ve, ahí sacamos el dibujo! ¡Ya está! ¡No se saca nada! ¡Mira el bondi que está regañalurde! ¡No, no, no! ¡No te metáis! ¡No te metáis! ¡Están quedando los niños y no me gustan! ¡Yo me doy! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está empujando! ¿Y él sabe que tú me dotabas a los niños? ¿O que debería ir en el estudio? ¿Qué fue mío? Por favor, ¿me puede dar un autógrafo? ¡No, mío! Yo no doy autógrafo, échate para allá! ¡No, no! ¡No empujo! ¡No, dale! ¡Eh! ¡No empujo! ¡No empujo! ¡No empujo! ¡No empujo! ¡No empujo! ¿Qué pasó? ¡Era señora! ¿Qué? ¿A quién te empujó? ¡Él! ¡Ah, te fijé de que fue el que empujó! ¡Pero ven! ¡Pero ven! ¡No empujo! ¡Ah! ¡Señora, qué le pasa! ¿Qué hace? ¡Discúlpeme señora! ¡Ey, mon, soy demasiado pasado! ¡Epa, cuidado! ¡Ajá! ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? ¡Qué pasa, tío? ¡Dale! ¿Qué pasa? ¡Él! 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 ¡Luis, no, suéltalo, Luis! ¡Sí, quítamelo, quítamelo! ¡Él! ¡Luis! ¡Lo voy a matar! ¡Luis! ¡Lo voy a matar! ¡Luis! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Agárralo! ¡Epa, cuidado! ¡Corre! ¡Luis! ¡Luis, bienvenido a qué locura! ¡Esto es una broma! ¡Es una broma de verdad! ¡Ay! ¡Es Moncho! ¡Es Moncho! ¡Venga, pa'l lado! ¡Cállate! ¡Cállate, Luis! ¡Adiós, no es esa, Pablo y Cuadrado! ¡Bien buena! ¿Les pareció esta tos y de desestrés? ¡Felicimos! ¡Ja, ja, ja!